A mí me gustaría que muestren alguna vez en qué me ayudaron, ¿no? No lo van a poder hacer porque, de hecho, no solo no me ayudaron, sino que cada vez que me corté solo me boicotearon. Para poder ejercer un sistema de amenazas y cumplirlas, las que les fuesen posible cumplir, en su mayoría, varias. Gracias. La cuestión es que este accionar político, estas actividades políticas, merecen una revisión, merecen una atención sobre qué es realmente lo que hay detrás, ¿no?